Eeeh, escucha a DJ Samuel Álvarez Punto a los revolucionarios Esta revolución no despega más ¡Imperialistas! A los que a veces los imperialistas reclutan para ir a luchar hacia Guinea y al fondo ¡Sépate también que todos los ciudadanos de este país cuando soliciten permiso no para ir a luchar junto a los imperialistas, sino para luchar junto a los revolucionarios ¡Esta revolución no les llega a permiso! ¡Esta revolución no les llega a permiso! ¡Un famoso revolucionario! ¡Esta revolución no les llega a permiso! ¡Esta revolución no es la responsabilidad lo que nos preocupa! ¡Nosotros estamos responsabilizados con la revolución! ¡Y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda al movimiento revolucionario en la medida de nuestras fuerzas! ¡Y esa es otra de las libertades, señor Johnson! ¡Que nuestra revolución proclama! ¡Esta revolución no les llega a permiso! ¡Un famoso revolución no les llega a110! ¡Un famoso revolución no les llega a perder ¡Un famoso revolución no les llega a perder ¡uned a menos pueblo se grande a perder ¡Ahion es la cliff! ¡Y eso no les llega a perder ¡Emperalista! ¡Inperialistas no les llega a perder ¡Also en minutos twistsos rey entered Esta revolución no desplega Escuchas a DJ Samuel Álvarez De la Futura La chica del futuro 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 Escuchas a DJ Samuel Álvarez El príncipe El príncipe de los DJs 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.